hola bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal mi dulce hogar mi nombre es becky por si es el primer vídeo que ves y si es así te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos y a todas esas personitas que me han estado acompañando a lo largo de todo este tiempo muchísimas gracias y bueno ya andamos aquí muy temprano preparando el desayuno para mi esposo que ya se iba a ir a trabajar y pues aproveché yo también para desayunar y pues empezar mis quehaceres temprano este voy a voy a ser preparando un huevito con chorizo y pues ya saben cafecito que no puede faltar ahora sí ya nos pusimos a disfrutar del desayuno con nuestros respectivos cafecitos y también escuchamos un ratito las noticias en lo que desayunábamos y aquí vamos a hacer la magia de 1 2 3 ya quedó lista la recámara para y ahora sí arreglarnos este va a ser nuestro outfit del día de hoy y ahora sí es momento de hacer la magia en 1 2 y 3 así ya quedó lista la sala y pues lo mismo vamos a estar haciendo en el área de comedor y la cocina porque bueno ustedes ya me han visto muchas veces hacer el que hacer así que pues es prácticamente lo mismo en el área de comedor y cocina vamos a hacer lo mismo de esta magia en 1 2 y 3 aquí en la comida este voy a hacer este pollito son este las hice como tipo fajitas bueno en trocitos y nada más les voy a estar así este guisando esto sufriendo más bien y aquí tengo tendita sopa de arroz que me quedó de la comida de ayer así que pues va a ser este pollito y arroz para mi esposo sin nada más sin nada y yo me voy a hacer una cremita o sea yo me voy a echar mi porción de pollo en crema de chipotle aquí ya tengo chipotle y aquí tengo esta media crema así que ahorita ya que esté bien este frito el pollito ya ahora sí me pongo a hacer mi crema y ya nada más agregarle mi porción y a mi esposo les digo así sin nada porque mi esposo no le gusta nada de cremas aderezos dos mayonesas nada de eso así que cuando yo tengo un antojo pues tengo que hacer comida aparte y pues prácticamente casi nunca hago eso porque pues si me da flojerita estar haciendo como que doble comida entonces pues no entonces esto va a ser la comidita y ahorita preparo una agüita este fresca bueno pues de sobrecito y pues ya ya quedaría lista la comida y ya más tardecito este y ahora sí nos ponemos con la decoración y aquí ya está el pollito así como pues nos gusta a nosotros así doradito y aquí ya también ya le apague a mi crema de chipotle ya este solamente muelo poquito chipotle la media crema pues al gusto por ejemplo a mí me sobró me sobró poquita este y muelo el chipotle la crema le echo un poquito de consomé de pollo en polvo poquita sal una pizquita de sal y poquita pimienta y ya es al gusto también si le quieres agregar ajo si tienes ajo en polvo pues en polvo perdón pues una pizquita pero ya es al gusto yo en esta ocasión no le no le eché y bueno ya todo eso lo muelo ya después aquí en un sartén pones a calentar tantita mantequilla yo en esta ocasión no tuve mantequilla así que nada más le rocié un poquito de aceite de coco aceite en spray y ya vacié pues mi mezcla y ya en cuanto hierve pues ya le apago este antes de apagarle pues pruebo que si esté bien de sabor y ya ahora sí le apago y ahorita ya nada más le voy a echar pues mi porción de pollo aquí para que se vaya mezclando la crema con el pollito y llegó la hora de lavar los trastes para ya dejar limpio de nuevo aquí la cocina les digo que aquí los quehaceres nunca terminan y siempre estamos lavando trastes o limpiando la cocina la estufa y todo eso porque pues así como limpiamos también ensuciamos pero pues así es esto es la ley de la vida de las amas de casa y creo que no les había platicado pero este escurridor de trastes que ven aquí este en color negro lo estuve pidiendo por Mercado Libre porque pues en los primeros videos ustedes se dieron cuenta que pues yo no tenía escurridor y ponía así los trastes pues todos ahí amontonados y si me era más difícil como de que se secaran tenía que estarles pasando como que una toallita y así y ahí en la tarja yo empecé a notar que si se me estaba como que manchando por pues la humedad de los trastes y pues saben que pues yo estoy rentando este depa entonces dije no ya necesito un escurridor para que no se me esté dañando porque pues los escurridores traen ahí su basecita abajo y pues ya con eso voy a ayudar a que no se manche aquí pues la encimera de pues de esta cocina del depa así que si la verdad es que si me sirvió mucho me gustó porque si este está grande si le caben este bastantitos trastes cuando si tengo un poquito más de trastes si aquí a un lado me ayudo de poner una toallita este más resistente pues para la humedad y ahí voy poniendo los demás trastes que no me quepan en el escurridor pero la verdad es que si fue una excelente compra si a ustedes les interesa aquí déjenme en los comentarios y yo con gusto les paso el link del producto ahí en Mercado Libre ahora si vamos a comenzar la limpieza de mi cajonera y del espejo que es donde vamos a estar colocando pues los detallitos navideños aquí en mi recámara esta cajonera yo la estoy usando ahorita como pues mi tocador ya que puse aquí el espejo para poder arreglarme aquí en el cuarto porque ya saben que anteriormente yo ese espejo siempre lo ponía en el área de la sala en la pared donde ponía yo mi sillón pues ahí yo colocaba mi espejo pero pues en esta ocasión dije aquí creo que se ve muy bien y me gusta el resultado y pues a veces me tomo aquí fotos así que por eso también dije vamos a poner la recámara un poquito navideña y en especial este espacio para alguna fotito que queramos tomarnos pues tenga la decoración navideña voy a estar colocando este pinito que compré en Prichos y le puse como base este portabelas en color dorado que tiene como un diseño de pinito también es de Prichos y bueno le metí papel para que el pinito se sostuviera porque si bailaba un poquito también me voy a ayudar de lo que ya tenía aquí que es esta como base de tronquito de madera esa base yo me la estuve quedando de un centro de mesa de un evento familiar al que fui y yo me traje el centro de mesa si yo soy esa señora loca que se trae los centros de mesa de los eventos y pues ni modo ni modo chicas pues hay que agarrar lo que nos sirva porque uno nunca sabe cuando puede necesitar estas cositas esa es la serie de luces que voy a estar usando es una serie de luces claras bueno es en color amarillo porque si tenía una de colores pero pues a mi me gusta más este tipo de luz así que vamos a estar colocándoselas aquí al pinito y pues así el resultado y ahora si vamos a empezar a colocarle las esferitas que son esferitas que yo ya tenía de años pasados en color dorado y unas cuantas en color rojo estas pequeñitas yo las estuve comprando en prichos también hay en prichos venden cajitas como de esferitas así chiquitas con diferentes formas estuve colocando unas en forma de estrella unas campanitas unos pinitos y les digo que también coloqué esferas en color rojo un poquito más grandes en la base del pinito para que no se viera el papel coloqué estas pinitas y abajo también junto con estas canelas estas varitas de canela las junté y le puse este listón rojo ya saben que me encanta decorar con canela así que estuve usando para también decorar y aquí tenía estas dos estrellitas esta yo la usaba antes en mi nacimiento cuando lo ponía este en una en una caja y si ponía hasta pues el cielo y todo eso y también tenía esta que yo anteriormente ponía en mi pinito hasta que compramos la que ustedes vieron en el pinito que es ya de luz antes yo ponía esta y miren apenas quedó ahí al pinito aquí en el espejo estuve colocando esta escarcha o guirnalda como la conozcan solamente a la mitad de espejo porque yo así había visto algunas imágenes y en algunas cuentas pero no estoy segura si dejarlo ustedes déjenme en los comentarios qué tal les pareció la verdad es que no sé no me gustó tanto así que posiblemente la retire y bueno en los puros improvisados que tenemos en los banquitos de plástico puse de mi lado un pingüinito que compré en prichos y también estoy usando un vaso de pues para las bebidas pero de otoño puse sal y estas pinitas la sal simulando pues nieve y esa velita artificial y del lado de mi esposo solamente puse este renito y pues la plantita y por último vamos a estar agregando esta funda que es de las que compré en Chen ya ven que les comentaba que eran cuatro fundas y en la sala solamente coloqué tres funditas me sobró esta así que la vamos a poner junto con ese negro que pues yo anteriormente lo tengo en la sala y pues yo no tengo ropa de cama así como que puedo usar navideña así que pues este es el único edredón que yo tengo para invierno y pues es el que voy a estar usando y pues listo así quedaría ahorita les hago la toma de cerca hemos llegado al final de este video espero que haya sido de tu agrado y te haya gustado el resultado de la decoración en mi recámara yo te estaré viendo muy pronto en otro video y ya saben yo les mando mucho amor y mucho café bye bye